¿Qué significa el crecimiento rentable? Nunca. No, eso no quiere decir que nosotros indudablemente, como nuestra capacidad es siempre un crecimiento rentable, estemos obligados a buscar, no a estancarnos, sino a buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio. Y eso también significa en este momento estar también fuera. Bueno, yo diría, podríamos definir en dos niveles, dos líneas de actuación fundamental. Nuestros clientes, las empresas, pequeñas, medianas o grandes del IBEX, nacionales o internacionales, básicamente yo creo que se posicionan en dos líneas de actuación en lo que se refiere a sistemas de información. En primer lugar, como no, reducción de costes. Todos aquellos soluciones que permitan de alguna manera disminuir los OPEX de las empresas y sistemas de información, los sistemas de información son una parte del león, hoy en día, en muchas de ellas, pues son líneas de actuación inmediatas. Para bien o para mal, además, focalizadas en un retorno en la inversión menor del ejercicio presupuestario, que es una de las cuestiones que, digamos, diferencian sobre las reducciones de costes históricas. Y la otra, indudablemente, es no perder nada de la línea de ingresos. Y eso significa, fundamentalmente, intentar conocer al cliente mejor, atender al cliente mejor, y de alguna manera también dar al cliente, y perdón por la expresión, lo que se merece, en un sentido positivo. Todo aquello, de alguna manera, que al final obtenga la empresa un retorno de la inversión. La pregunta no es sencilla, pero también, de alguna manera, yo querría ver los análisis sobre el retorno de esa inversión. Y perdón, porque estoy utilizando la palabra retorno continuamente. Invertir por invertir es un gasto, no es una inversión. Yo creo que, de alguna manera, lo que tenemos es también exigir rentabilidad a esas inversiones. Y aquí también, en momentos de bonanza, hemos realizado, hemos dilapidado, incluso en IMAX de Masi. Yo creo que en este momento es, lo que hay es lo que hay, no tenemos, disparamos con escopetas de un tiro, no con ametralladoras, y lo que tenemos que hacer es focalizarnos en lo que al final va a tener resultados. Y esto es una opinión personal, no hablo como director general de operaciones, hablo como ciudadano y como profesional en el mercado. A mí no me ha asustado nunca, cuando he trabajado en multinacionales reportando al extranjero, ir a presentar los forecasts y los resultados y los planes de inversión al headquarter en París, cuando he trabajado en una empresa, una multinacional francesa, o en Londres, cuando trabajé con una inglesa, o incluso Alemania, porque trabajé en una empresa alemana. Y, digamos, más allá del problema lingüístico, de tener que reportarlos en un idioma que no es el tuyo, el castellano, me parece un ejercicio sano y responsable, ¿de acuerdo? Al final luego tienes tu capacidad de actuar en el local, pero a mí el rescate, yo lo que quiero es dinero y soluciones, ¿de acuerdo? La manera, no soy economista, no sé si viene porque me lo dé el FRO, me lo pase, me lo transfieran o me den un crédito personal, pero de alguna manera al final lo que quiero es que haya liquidez en el mercado para poder seguir invirtiendo, gestionar mi trabajo en curso, ¿de acuerdo? Y que no me cueste lo que me está costando el dinero en este momento como empresa.